¿Qué tal amigos cibernautas del canal de OZ Producciones? Un placer saludarles desde la ciudad de Bogotá con mucho cariño en Colombia, Otoniel Zapata Murillo. Y en esta oportunidad con un gran exponente de nuestra música vallenata, tanto como cantante como compositor tuvo mucho éxito y lo ha tenido. A mediados de los años 80, el éxito fue rotundo con la agrupación Los Pechichones, Marcos Díaz al lado de Jesualdo Bolaños en el acordeón. Bueno Marcos, ¿cómo se inicia en este bonito campo musical? Bueno, era muy niño, la inquietud por la música, por el acordeón, por la parranda, escuchaba algo y bueno, me quedaba allí pendiente de cómo era que se interpretaba, se tocaba, se cantaba. Y esto pues influyó en mi vida, aparte de que mucha gente de la familia, incluso mi padre pues tenía algo que ver con la música, tocaba guitarra y tocaba en una orquesta en el pueblo, una bandita que le llaman. Entonces pues esto tuvo una influencia en Marcos Díaz. ¿Lo invitaban a hacer parranditas, a tocar por ahí en alguna que otra caseta? Sí, 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 yo estudiaba en el colegio Roque de Alba en Villanueva, Guajira y bueno, allí teníamos un grupo donde tocaba el pangue maestre, donde tocaba un hermano que tocaba la caja y así nos fuimos iniciando con esos grupitos de colegio dando serenata y en toda parranda. Excelente, bueno, ¿y cómo entonces es la incursión para trabajar con Israel Romero ya en los coros cuando estaba al lado de este gran maestro ya desaparecido, Rafael Orozco? Precisamente, Otoniel, estando allí en dicho colegio pues llegó a oídos de Israel y Rafael que un muchacho del Molino, Marcos Díaz, pues tenía la particularidad de cantar en esos tonos altos y fui llamado por Esteban Chicho Valle como a un ensayo en Villanueva y ellos habían grabado dos LP en ese entonces, en sus comienzos. Entonces fue allí cuando me di las manos con ellos, fuimos a una caseta Urumita, Guajira, fuimos a Codazzi, Cesar, un fin de semana y bueno, ahí les fue cogiendo la cuestión cuando de repente Rafael Orozco me dijo, hermano, yo creo que tus condiciones están bien para que andes con nosotros, así que creo que te vas con nosotros para Barranquilla, nosotros vivimos en Barranquilla y así fue, no fue mayor, me enrolé en el grupo de esa manera. Excelente, ¿cuántos álbumes alcanzó a grabar con ellos? Bueno, yo con el binomio estuve alrededor de ocho años, ya en el año 85 decido grabar con Jesualdo Bolaño por petición de la CBS entonces, en ese entonces, hoy en día la Sony, y bueno, hicimos nuestro primer álbum musical. ¿Se conoció usted de pequeño y seguramente son contemporáneos o de pronto usted un poquito más mayor o de pronto el maestro Alberto Zabaleta Mayor, precisamente con Alberto Zabaleta ya en el Molino, pues que es la tierra de él también, ¿no? Sí, sí, claro, claro, eso de mayor, no, Beto es mayor que yo y... Sí, sí, claro, yo estuve con Beto también en un comienzo, cuando él grabó en ese entonces, en su inicio con el maestro Emilio Viedo, tuve la oportunidad de andar cumpliendo algunas presentaciones en vivo, casetas en diferentes parrandas, y bueno, con ellos estuve por espacio de unos... no alcancé el año, y cuando enseguida me enrolé al binomio de oro. Bueno, Emilio Viedo ha sido prácticamente el tutor de un buen porcentaje de cantantes de música vallenata, ¿cierto? Emilio Viedo es un gran conocedor de nuestra música, es un gran acordeonero, es descubridor, se puede decir, de mucha gente que está en la música vallenata, tiene ese tacto. A Rafael Orozco, pues, lo descubrió también el maestro Emilio Viedo, ¿qué te digo? A Beto Zabaleta, entonces, pues, el tipo, pues, tiene un gran valor como persona, como músico, como conocedor de nuestro folclor. Eso es cierto, y al gran Farido Ortiz. Y al gran Farucho también, sí, señor. Cuéntenos, recapitulemos, ¿cómo se conoce con Gesualdo Bolaños, gran acordeonista, para armar, precisamente, los consentidos del vallenato, los pechones, los mimados? Con Bolañito me conocí en una parranda en Villanueva, con el gran desaparecido compositor Ponchito Cotes, y una cantidad de amigos. Bueno, allí nos dimos las manos, comenzamos a andar juntos. Bolañito venía de ese grupo que conformaba el gran Etorzuleta, y varios amigos allí, de esa camada, andaban juntos y parrandeaban, y, bueno, eran también amantes del folclor. Allí Bolañito era muy amigo con Israel, y yo inteligentemente, bueno, invitaba a Bolañito a algunas presentaciones cuando quedaban cerca de Barranquilla. Entonces, ellos nos daban la oportunidad de cantar dos, tres canciones, una canción, en las presentaciones donde estaba el binomio. Así nos fuimos dando a conocer como pareja, como dúo vallenato, se puede decir. Muy bien, ¿y ese primer trabajo cómo lo titularon y qué canciones incluyeron, suyas y de otros compositores? ¿Cómo fue la recopilación de canciones para este álbum? Es Marcos Díaz, gran talento de la música vallenata, que obtuviera dentro de los años 80 un éxito rotundo al lado de Jesueldo Bolaños y Los Pechichones. Nos estará contando en el próximo capítulo cómo fue que armaron ese primer trabajo musical. No se lo pierda aquí en OZ Producciones. No olvides suscribirse. Otoniel Zapata Murillo, con cariño, les invita a que nos sigan acompañando.